La playa El Comitán La playa El Comitán se localiza en el fraccionamiento del mismo nombre en el ejido El Centenario, poblado que se localiza a 20 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz, capital del estado de Baja California Sur, en México. El clima predominante es del tipo templado seco, templado muy seco, cálido muy seco. El Comitán presenta una temperatura media anual de 22 grados centígrados, con mínimas de 13.5 grados centígrados y máxima de hasta 40 grados centígrados. Este lugar es preferido por locales y extranjeros como lugar de descanso debido a su tranquilidad, ya que en sus aguas no hay oleaje y existe baja profundidad. Debido a su situación geográfica, muchas personas la prefieren para ir a descansar o para acampar y pasar la noche. Algunos usan kayak también para pasear por sus calmas aguas. No es la mejor playa para nadar debido a su alta cantidad de rocas y poca profundidad en algunas zonas, pero vale mucho la pena. El clima siempre es un poco más fresco que en la capital del estado y generalmente corre el viento. Asimismo, es un lugar muy utilizado por fotógrafos y admiradores de la naturaleza debido a la gran cantidad de aves que se observan. También hay gente que les gusta mirar de noche el cielo con telescopio o a simple vista, ya que es un lugar donde hay poca luz y la contaminación lumínica es mínima. Los fines de semana es muy concurrida por las familias sudcalifornianas, donde se reúnen para compartir comida y bebidas, así como también para jugar juegos de playa, volar cometas y papalotes. Existe una comunidad permanente de extranjeros retirados, provenientes de Europa, Estados Unidos y Canadá, que han decidido hacer de este lugar su hogar de residencia debido a la condición climática que impera en sus lugares de origen en donde es muy frío el clima, por lo cual es muy común convivir con ellos en esta zona. Asimismo, aproximadamente en el año de 1984, el gobierno del estado de Baja California Sur y el CONACYT adquirieron 217 hectáreas de superficie de terreno natural en el Comitán, propicias para crear la sede y se inició la construcción de las nuevas instalaciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, mejor conocido hoy en día como Sibnor, y las cuales permanecen en la actualidad consolidándose como uno de los mejores centros de investigaciones a nivel nacional y del mundo, incluso visitadas en su época en varias ocasiones por el destacado investigador oceanógrafo francés Jacques Cousteau. Gracias por ver el video.